El compromiso por la sostenibilidad y energías renovables es lo que toca para la industria automotriz y Audi está entre las marcas que encabeza el rumbo hacia la electromovilidad, incluso en el Perú. Fueron de los primeros en introducir al mercado un modelo de cero de misiones y no han parado de ampliar su portafolio de manera continua. En esta oportunidad, la marca de Ingolstadt se presentó en la Feria de Transporte Sostenible realizada del 14 al 17 de octubre en el Centro de Convenciones del Jockey Club. Ahí conversamos con Alexandra Bommezón, gerente general de Audi Perú, sobre la importancia del evento y otros avances en electromovilidad. Nosotros estamos en esta Feria de Transporte Sostenible desde que empezó, porque creemos que es un buen faro de exhibición de los vehículos sostenibles. Nosotros empezamos con nuestro modelo Audi e-tron, que lanzamos en el 2022 y ahora estamos con el Audi Sportback Q8 e-tron, que hemos tenido todo este año, ya va a cumplir casi un año de lanzado, junto con su hermano SUV y el RSI-tron GT. La realidad es que creemos que es importante estar acá, porque vienen todo tipo de clientes y de stakeholders relacionados con la sostenibilidad. Desde empresas que quieren reducir su huella de carbono y están buscando flotas más sostenibles, a proveedores de infraestructura de carga. La realidad es que todos nos sirve mucho estar acá por la experiencia de las distintas marcas y también por el intercambio de información, incluso lo que podemos encontrar acá respecto a infraestructura de carga y proveedores de cargadores. Y bueno, siempre se presentan clientes que nos preguntan cómo funciona un vehículo eléctrico, cuáles son las ventajas y también desmitificar mucho y educar, informar sobre lo que es un vehículo 100% eléctrico y 100% sostenible. El principal esfuerzo por introducir vehículos electrificados o de cero emisiones pasa enteramente por los privados. Si bien el mercado evoluciona lentamente gracias a una mayor oferta, la demanda es aún limitada. Parte del atraso radica en políticas poco claras. La realidad es que si bien todavía somos incipientes, para darte una cifra en el Perú, el peso de los vehículos electrificados sobre el total de vehículos ligeros está en 3.9%. Tenemos nuestros pares de Colombia, cuyo peso es de 23%, o incluso nuestros vecinos ecuatorianos en 12.8%. Entonces todavía hay un largo camino por delante. Lo que sabemos todos es que esto no explosiona si no hay una visión país hacia el transporte sostenible, pero los números siguen siendo muy interesantes. El año pasado el segmento electrificado creció más de 60%. Hoy vemos los primeros siete meses del año versus mismo periodo del año anterior y está en 65%. Los segmentos que más han crecido son los de vehículos 100% eléctricos, los BEF y los híbridos. Ahora, da las condiciones, pues no tenemos muchos incentivos todavía, muchos beneficios. Todavía el peso de los híbridos y de los de hibridación leve, pues son alrededor de 80 a 90%. Todavía tenemos un camino por delante, pero es interesante cómo el segmento va creciendo año a año. Audi está haciendo un gran esfuerzo a nivel mundial por cumplir metas sumamente ambiciosas. Para el final de la década esperan alcanzar la electrificación total de su línea de productos. Audi Perú no es ajeno a ello y anuncia novedades importantes para los próximos meses. Hoy en día, del 100% de nuestro portafolio, 82% ya es electrificado y de ese 82%, 22% de nuestros modelos son 100% eléctricos. El próximo año se van a unir al portafolio de BEF de 100% eléctrico dos modelos más, un sedán y un SUV. Lo importante, el hito para nosotros, como Audi Perú, es que ese sedán ya va a reemplazar a un modelo a combustión, lo cual el compromiso está. Estamos enfocados en la electromovilidad, en crear un transporte sostenible, pero el reto es fuerte. Necesitamos en realidad que haya más incentivos, beneficios para que más clientes se animen a comprar vehículos 100% electrificados y electrificados en general. Pero es muy interesante también cómo otras marcas se van sumando y van sumando modelos al segmento electrificado porque eso va a ayudar a uno a generar más conocimiento, más información y también a tener un parque que le pueda ser relevante a los proveedores de red de infraestructura de carga. Audi siempre está en proceso de mejora continua. Nuestro lema, conoces bien, es el Ford Sprung du Technique, a la vanguardia de la tecnología. Año a año van haciendo mejoras a la eficiencia de sus motores y algo que se va a presentar muy pronto es una nueva tecnología, la plataforma sobre la cual se van a desarrollar nuestros nuevos vehículos eléctricos 100% se llama PEP, que es plataforma premium eléctrica, que es una plataforma que reduce significativamente el peso de la batería y también el volumen de la batería y eso da muchísimas ventajas en coeficiente aerodinámico, en la ligereza del vehículo, pero eso está por llegar. El próximo año nos volveremos a encontrar para contarte ya todos los detalles. En audi.com.pe puedes encontrar toda la línea de vehículos de la marca, incluidos los modelos de cero emisiones más recientes, como los SUV QE-Tron y QE-Tron Sportback o el sedán RS y Tron GT. Cuéntanos en los comentarios qué opinas sobre la electrificación de Audi. Si te gustó este video no te olvides de suscribirte a nuestro canal con el botón de la derecha y si quieres ver más videos de Audi puedes seguir los enlaces de la izquierda.